Wilfred Strauss, director de sismología del INETER, explicó que durante las últimas horas se han registrado unos 16 sismos, productos del choque de las placas Coco y Caribe, lo que los mantuvo en alerta. Bueno, este es el listado de sismos ocurridos a partir de ayer a las 8.53 y 49 segundos, con el sismo de magnitud 6.1 que ocurrió, allá ven las coordenadas, la ubicación 86 kilómetros al sur oeste de Juehuete, Nicaragua. También bastante cerca de la frontera con Costa Rica, entonces ese sismo se sintió también en Nicoya bastante fuerte. Poco después, a las 10.25 hubo una pequeña réplica de este sismo de magnitud 6.1, la réplica tuvo una magnitud 3.1. Más o menos en la misma zona. En la madrugada, a las 0 horas y 24 minutos, hubo otro sismo de magnitud 5.9 en aproximadamente la misma zona, al sur oeste de Asteguero, Nicaragua, y solamente un minuto después, a las 0 horas 25 y 15 segundos, otro sismo de magnitud 6.0. Entonces, estos dos sismos ocurrieron uno detrás del otro. Y después del segundo sismo, en la madrugada, solamente tres minutos después, otro con la magnitud 4.7 que también se sintió, y una cantidad de réplicas hasta en la mañana a las 5 y 13, los otros sismos de magnitud 5.2. La causa normal en esta zona, que es el choco de las placas tectónicas, Cocos y Caribe. Explican que la intensidad de los movimientos registrados no causó mayor magnitud para ocasionar un tsunami o daños. El hecho que se hayan registrado en agua amenoró el impacto en la superficie. La magnitud del océano, alrededor de 6, no fue suficiente para generar tsunamis. Entonces, el fondo del océano se movió, pero poco, entonces no causó tsunamis. No hubo peligro para las personas en Nicaragua, porque también esa magnitud no es suficiente para causar sacudidas muy fuertes. Que se pueden sentir, pero que no son peligrosos si ocurren a gran distancia. La magnitud 6.1 sí es peligrosa si ocurre aquí en Managua, directamente debajo de nosotros. Pero la distancia del epicentro de la costa era como... Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Un saludo.